FALTA UN DÍA PARA NOCHE BUENA Falta un día para Nochebuena y la gente suele elegir este momento para realizar las compras. Es por eso que los locales comerciales ofrecen descuentos, promociones, modifican sus horarios de atención e incluso participan de la noche de compras de la ciudad de Mendoza. Escuchemos las opiniones de los comerciantes. El centro extiende su horario, hacemos una noche de compras, que es el horario extendido va a estar desde las 9 hasta las 24. Este jueves tenemos horario normal en la mañana, abrimos a la misma hora en la tarde, pero en la noche nos extendemos hasta las 23, 24, depende de la gente que haya en el centro. Vamos a hacer horario de corrido de 9 a 23 horas, 24 horas, así que vamos a estar prácticamente todo el día. Nuestra actividad más o menos va a ser normal, trabajamos más o menos una hora y media, dos horas de más únicamente. El jueves estamos de 9 de la mañana a 12 de la noche. Los dueños van a estar todo el día. Hay promociones, hay descuentos, entre las 9 y las 23 hay negocios que van a ser descuentos especiales. Hoy de 21 a 24 hay promociones, pero todavía no sabemos cuáles. Hemos hecho promociones, hemos hecho ofertas. Tenemos descuentos, tenemos el 20% de descuento con cualquier forma de pago, tenemos una promoción con bikinis, así que con eso estamos llevándolas. Con respecto al año pasado ha sido prácticamente lo mismo, no ha crecido mucho. Pensamos que iba a haber un impacto más fuerte por el tema de las promociones que hemos alargado y la variedad de equipos, pero se ha mantenido igual por el momento. Hay mucha gente, pero comparado con otros años creo que están bajas las ventas. Esperamos que mejoren un poco más las ventas, porque en realidad están bajas todavía para lo que serían las fiestas. Realmente ha habido bastante movimiento en estos días. A diferencia del año pasado es como que la gente ha salido antes. Así que bueno, esperamos terminarla como el año pasado, bien también. Estas fueron tus voces, estas fueron tus opiniones. Esta fue la noticia Vox Populi del día.